¿Qué es la Fundación Mies Van der Rohe? ¿Qué es la Fundación Mies Van der Rohe? Contar con una intervención de Gani Harbow hablando sobre sus intervenciones en el legado de Mies en Chicago. Y hoy lo tenemos aquí hablando de tal y sin que privilegio. Qué privilegio de Gani estar able to work with such big names of architecture that you have had, I have to say. Thank you all of you for your interventions that they were really inspiring. I will be kind of translating, so I will be switching to Spanish and English. Hemos empezado con esta excelente recuperación de un edificio escolar que se ha podido recuperar y restituir a su originalidad, pero mantener también el uso, el uso escolar. Y este es un reto a menudo difícil de conseguir, ¿no? Mantener, y ella lo ha dicho muy bien, conseguir mantener el edificio en un uso lo más parecido posible al original, es una oportunidad doble, ¿no?, porque luego están otros edificios que se pueden restituir a su originalidad arquitectónica, pero que pierden, bueno, pierden, adquieren un carácter más museístico que funcional, ¿no? También muy interesante algunas de las intervenciones que han hecho referencia a cómo introducir nuevos usos, ¿no? Pues es una cantina, pues la ponemos en el gimnasio, ¿no? O cómo conseguimos también en el ejemplo de la Bauhaus que estos espacios térmicamente más conflictivos, pues no los utilizo de espacio de trabajo permanente, sino que me invento nuevos usos. Hemos visto esta intervención en una escuela, hemos visto la magnífica intervención en la Casa Museo de Plechnik, which, by the way, was a nominated project for the Mies van der Rohe Award 2017. I remember very well, fue un proyecto que estuvo nominado al Premio Mies van der Rohe en la edición de 2017. Y, por supuesto, toda la intervención de Taliesin con la complejidad, el contexto americano, que a veces desde Europa la aproximación al patrimonio y cómo esta ciudad está creciendo enormemente y cómo va a acabar engullido quizá el complejo por el crecimiento urbano. Y esta última intervención magnífica de la Bauhaus. Voy a empezar dándoos la palabra. Por favor, levantad las manos. Yo puedo traducir al inglés vuestras preguntas o las podéis hacer directamente en inglés. Así que, por favor. Hola, soy Fernando Vegas. Tengo una pregunta para Canny Harbow. A ver, Fernando Leirait era conocido por ser un gran arquitecto, pero también por ser un gran mentiroso. Entonces, y sobre todo cuando era su propia conveniencia. Entonces, yo recuerdo haber leído que los muros de Taliesin West, que es una especie de mampostería encofrada, estaban inspirados en la arquitectura vernácula de alguna tribu india, cosa que yo no he visto en ninguna parte, y eso que me he recorrido para arriba y para abajo buscando, no he visto nunca nada de eso. ¿Sabe decirnos algo sobre ese tema? La pregunta es larga. ¿Quieres otra vez? I will do my best. No, he's asking about the... Well, he has mentioned this story about Frank Lloyd Wright, who's such a good architect and also very good liar sometimes. And he was telling this story about the brick walls around Taliesin or stone walls as well, which were kind of inspired in some Indian tribal tradition and so on. Is that so? Can you tell us about those stone walls? Well, there are a lot of stories about Frank Lloyd Wright's inspirations and the fact that he always says it came from his mind, but he obviously had many sources. And there are some relationships between ideas that he had from South American examples. Is that what you're referring to, the sort of, I don't know whether you want to say Inca, but the Mesoamerican concepts of some of us. No, I'm meaning just the coffered masonry walls of Taliesin West. Is that inspired in some vernacular, Native American? Not that I know of, no. I mean, it was a very inexpensive way to make walls, and the fact that they have an angle to them was about how to make a concrete wall with boulders. I mean, it's basically a concrete wall with very large aggregates because the aggregates are giant rocks. And the angle was having to do with trying to emulate what he found in nature, and there are actually these horizontal lines in it that are to be referenced back to when you see in a canyon the marks that get made from the way the water works, and this is sort of a reference to that. At least that's the understanding that I have. Fantastic. ¿Alguna otra pregunta? Ah, because now I don't have a traductor. Bueno, la respuesta es, bueno, no está del todo claro cuáles pueden ser las referencias, o si hay literalmente referencias a arquitectura vernácula o no, pero parece que probablemente hay una importante referencia o vinculación con la piedra arenisca de la zona y la erosión que el agua, el viento, estas líneas, estas curvas que se generan podrían estar ahí. Perdón porque no estaba súper atenta para la traducción. Aquí tenemos una pregunta. Hola. I have a question. She introduced the thing about maintenance inside the buildings. So how every of you handle the thing of maintenance inside all of the buildings? In the case of Frank Lloyd Wrights and in the other cases, how do you structure all of the maintenance inside the buildings? For the future, you mean, right? Yeah, for the future. From now on. After the intervention, how do you handle the maintenance? Do you make a plan of how this building has to be maintained? And I would add on my side, not only the technical side of it, but the management part of it. For the owners of the building, which are very different conditions, especially for schools, sometimes it's very complex to get the extra funds. And this is really a topic we are discussing these days. So maybe you, madam, would like to ask. Thank you. The materials... La pregunta es sobre cómo gestionar, a partir de ahora, el mantenimiento de estos edificios para que se conserven en el buen estado en el que han quedado. Alors, je vais répondre en français, c'est plus sûr. Les matériaux sont très solides et le collège a reçu une fiche avec toutes les couleurs et s'il y a des problèmes pour abîmer les peintures, ils ont les références. Et on a choisi des peintures faciles à retrouver, proches des peintures originales, mais très faciles à copier aujourd'hui. Et depuis les travaux, il y a déjà huit ans, tout est comme sur les photos, très propre. L'intervention a motivé le collège pour l'entretien. Les couleurs que escogez, les types de peintures, restent parfaitement documentés et, en fait, sont aussi écogés les couleurs ou types de peintures que fassent facilement de conseguir. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire une intervention pensant en une facilité de maintenir plus tard. C'est-à-dire, 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 visto en las imágenes, porque además esta intervención por parte del Instituto les ha generado un orgullo y una ilusión por mantenerlo, una conciencia del valor del edificio y un esfuerzo por contribuir al mantenimiento, que creo que es muy importante realmente. No sé si alguno de los otros querían algo sobre la mantenimiento. En mi opinión, la mantenimiento es la más importante, y es por lo que el Bauhaus Dessert Fundación está enfocando este tema en el momento. Y es tan importante porque creo que el material de la arquitectura es un elemento importante y solo puede mantenerlo por mantenimiento. Con cada gran restauración o gran renovación, siempre está perdiendo material, y la única posibilidad de mantenerlo es mantenimiento. Y el problema es que la gente que tiene el conocimiento de hacer la mantenimiento, no está cambiando. En Alemania, si queremos trabajar con el de los craftsmanes, hay algunas regulaciones, y siempre tengo que tomar el cheapest, el cheapest y el best, pero esto le da a la pointa que los craftsmanes, muy oftenan, y también el arquitecto ha cambiado. Y la gente con la fundación, es muy importante, la información que es necesaria para la mantenimiento, para llevarla a la forma, para que otras personas lo entiendan y pueden hacer la mantenimiento de la necesaria. Para mí, es lo más importante. El mantenimiento para ella es esencial, es lo más importante y es un reto porque las personas cambian. Ella en su conferencia nos ha enseñado al final todo un software donde ha quedado rigurosamente retratado todas las decisiones y cómo había que mantener, incluso referencias al edificio original, referencias al proyecto, o sea, un libro del edificio expandido y ampliado, porque incluso los que han hecho la intervención, cuando luego hay que mantener el edificio, a veces en la misma empresa ya no son las mismas personas las que se dedican a mantenimiento o a pequeñas intervenciones que a grandes restauraciones, o cambian los responsables de las empresas o incluso en el edificio, en el gestor del edificio, el encargado del edificio cambia, el arquitecto a cargo cambia, en la administración, entonces todos estos cambios significan pérdidas de conocimiento o de know-how y bueno, es un reto y es muy importante dejar documentado al máximo todo para que estos cambios se puedan minimizar. No? I completely agree, and this is often a problem though, because what happens when you do a very high-end restoration, you spend millions of dollars to restore the building, and you get to the end, which is when you should be making the maintenance plan, and you know what? They don't want to spend any more money, and architects don't work for free, I'm afraid, at least we try not to, sometimes it ends up that way, but we are thankful for the Getty, and I believe you have a Getty grant, so the Getty Conservation Institute that's based in Los Angeles for the last few years, have had an incredible program where they are funding these conservation management plans, which are a very specific thing, very detailed, and really a wonderful tool, and it does help to bridge between the actual completion of a project to the future, and the idea is that you will then have the data, you will have the methodologies, and you have it in place so that as people change, as time changes, and you lose the personal human knowledge, that at least you have the data, and hopefully they can find the skilled architects, engineers, and workmen that can then come back and replicate or do the treatments that need to be. And the main thing is, if you take care of maintenance on a daily basis, monthly basis, annual basis, then the need for the restoration is put off for another long time, 50 years, 100 years, or whatever, that's the idea. Sí, los planes de mantenimiento son esenciales, hace referencia a unas becas o unos fondos del GERI Institute para la conservación, que está apoyando la elaboración de planes de mantenimiento en edificios restaurados, porque un buen mantenimiento en base diaria, semanal, anual, evita futuras restauraciones, por supuesto, y hace posible lo que comentábamos, que aunque haya pérdida de conocimiento por parte de personas, la institución no se ve carenciada de recursos y puede llegar a encontrar las personas que lo hagan. Pero ahora yo voy a añadir una pregunta, porque es que esto es un presupuesto. Ah, perdón, Gani Harbow al principio ha hecho esta referencia de que justamente cuando se acaba la obra, que es cuando habría que hacer este plan de mantenimiento estricto, fetén, ya no hay dinero, el cliente ya no quiere gastar más dinero y no quiere gastar dinero en un plan de mantenimiento, que además le habla de que va a tener unos gastos a futuro, ¿no? But there's obviously, this is a question on my side, a need for extra budget, or we need the owners of the buildings to be aware that, as you very well put it, it's an old, beautiful car, which will be most complicated to maintain, and more expensive than a regular car you can afford in the market. And this is especially complex when the building, because when it becomes a museum, like it's your case, maybe, and I know that the plexiglas, they are doing a good job, so probably they will try to keep it, you know, as beautiful as you left it, but sometimes when the user is under pressure of economical issues, the first thing we'll forget about is that, I don't know if you have some suggestion. Yeah, I just wanted to say that, because for preservation of the buildings that are of certain value, the life is important, that happens in these buildings, and if this life is somehow connected with the first content that the building has, that demands the less changes, but the life is changing all the time, and this affects also the usage of the buildings. And the second thing is, of course, the maintenance. But if we want the life to happen, and maintain, and take care for the building, we need the user that likes this building, that respects this. Sometimes I call it also love. It needs to be people who inhabit this building, that are affected with it, that appreciate it. And therefore, I often believe that they need to take part in the process of the renovation. If they are involved, they know more about the building, and then they appreciate, they like it, and they take care about it. And these things, in this sense, I find also education very important, or in the sense of the user, but also in the way of the craftsman, to somehow circulate this knowledge about the importance of this heritage, as well as how to maintain it, and every generation that changes, somehow will gain the knowledge again about, I don't know, not even the qualities, but also the materiality, and how to maintain or even interfere with the substance. Like in Japan, every 25 years, they restore the temple. You all know about this story. I think it's a beautiful story, how to deal with, how to pass all our knowledge to other, to younger people, and to all of you. I would pass it to you. El mantenimiento es muy importante, pero la vida sigue, y la vida en los edificios sigue. Por lo tanto, por muy reguladas o muy especificadas que estén las cosas, lo esencial es generar un respeto y un amor por parte de los usuarios del edificio o de los que tienen que cuidar de él para que mantengan estas condiciones, o si tiene que haber cambios, los hagan de la manera más cariñosa posible o más respetuosa posible con el edificio. Y transmitan los valores. Y también los artesanos que están implicados en la restauración. Este momento de la restauración es un momento de aprendizaje y hace referencia a estas tradiciones, por ejemplo, en Japón, donde cada nueva generación de artesanos tiene la oportunidad de recrear, de reconstruir estos templos, de manera que te aseguras que siempre hay personas que saben intervenir y utilizar las técnicas de antaño y van a poder mantener viva la tradición. La relación existe para este collège. Yo lo he creado también con otro edificio a París, que es la Embasada de Egipto. Y es como para el arquitecto un servicio después de venta. Un servicio post-venta por parte del arquitecto. Que tengan tu teléfono, que tengan acceso fácil, directo, las personas que están a cargo del edificio, con el arquitecto. Pero esto entronca con lo del trabajo no remunerado, al que hacía referencia Guni Harbow también, que hacemos todos muy contentos de hacer, pero que a veces sería cuestión de poderlo gestionar. Sí, así que a Gani, creo que es su nombre. Sí, siguiendo su intervención, creo que habría necesidad de un budget para mantener, pero no es necesario también tener un budget para la comunicación de los valores que estamos preservando, para los usuarios, no solo los usuarios, sino para los usuarios, sino para los usuarios, sino para el público, porque esto es algo que creo que es fundamental. Porque, por lo tanto, estamos haciendo mucha investigación, y todos hemos dicho eso antes de intervenir en un edificio. Y hay mucha información que estamos obteniendo. Hemos hecho la intervención, pero no nos comunicamos esos valores a los personas. Entonces, si hacemos eso, y eso significa dinero, entonces nosotros alcanzamos lo que dijiste, que las personas amaban el edificio, también porque lo entienden, o que lo entienden al menos los valores principales de él, y la necesidad de su conservación. Es una pregunta general que ahora no pasa, pero es, bueno, es, además de un presupuesto de mantenimiento, un presupuesto de comunicación. Ser capaces de documentar, de recoger todo el material, todos estos años de investigación previa que hemos visto que son, y tener la capacidad de comunicarlo, pero comunicarlo al público en general para generar este afecto y esta relación de respeto. Era una pregunta para Gani. As was said before, I think education is the key. You have to educate the people that work there, you have to educate the people that come there. And I think in the case of all the projects you've heard, and almost everything that we probably work on, the public inevitably will be engaged somehow. So interpretation, taking all the information, and finding a way to simply export it back to the people that come there is really important, whether that's in printed material or tours. I mean, at the pavilion where they have 100,000 visitors a year, the tour, the people that introduce things is important. At Tele-Essen, when you go there, they have also 100,000 visitors a year, and they're all on a guided tour. So the interpretation or the teaching of the tour guides becomes a critical thing so that they can explain. They spend, in my opinion, they spend too much time talking about the life of Mr. Wright, and not so much time talking about the architecture, but the information should be made available to them. And then as they see, and they're beginning to do this now, and they see projects that are happening as they get a little bit of money to do something. Then they can explain, well, we're doing this here to try to change this back to what it was like in 1958, or whatever the story happens to be, just to make sure that the story gets explained to the public so that they can begin to get an appreciation of not just the original architecture, but what's involved in taking care of things like that. In many cases that I did the renovation, we also do the filming, also for the house of Plitschnik, there was a film done by a photographer who was recording all the daily works of all these restaurators, and the visitors can also see, because it's a process that nobody sees what is somehow covered, and after the works are finished, but before you do, and you uncover all the clusters, you see the ceiling structure, everything you see, what's behind the invisible in a way at the end. So I think this process can be very interesting, recorded through the images or through the movies, and telling the story of this sensitivity you, in fact, to have, and the time you need to take, because renovation is taking time, in a way. But it also costs more money. Big opinion. We all know it, but we all, I think, use another thing while doing this, and this is somehow love. Well, in resumen, sí, la comunicación cuesta dinero, pero es muy recomendable. En la Casa Plitschnik hicieron un documental, estuvieron fotografiando y filmando todo el proceso, y hay un documental que explica toda la historia y que los visitantes de la casa pueden ver, porque especialmente en una intervención como la de la Casa Plitschnik, que es muy sutil, muy, entonces, bueno, y la de tal, y así no ocurriría igual. A veces es difícil explicar, y un vídeo, un documental, es una gran herramienta de comunicación. Ahora, lo añado yo a esto, pero me acuerdo que Flores y Prats lo han hecho en la Sala Beckett, por ejemplo, y es un documental que explica todo el proceso también, hablando con los artesanos, etc. En Taliesin, lo explican los guías, Taliesin tiene visitas guiadas, solo se visita con visita guiada, y los guías cuentan, van entrando en el detalle de aquí se hizo esto, o aquí se está intentando hacer aquello. Sí, el papel de los guías o del relato a los visitantes, los centros de interpretación, los centros de visitantes, es una herramienta, pero que solo llega a los que ya lo están visitando, que ya muestran un interés en el edificio. A veces, bueno, trascender ese público ya interesado en arquitectura es lo que quizá tendríamos que conseguir. Otra pregunta de la Sala. Hola, buenas tardes, soy Arcadio, me dedico a la restauración en SESB y de Patrimony, y la pregunta es para Taliesin, Taliesin, cuando comentaba la restauración, en principio, las primeras imágenes que se veían que la transparencia del edificio a través de esas lonas y todo esto, cuando se convierte, digamos, en un espacio cerrado o con aire climatizado, ¿qué le pide la propiedad? ¿Que siga, le pone algún condicionamiento para que eso siga habitándose durante todo el año o tiene la posibilidad de que esa habitabilidad sea, digamos, estacional, como lo era cuando estaba Ray? ¿Cómo se plantea el proyecto de restauración? La pregunta es un poco difícil, pero el resultado final está condicionado a esta posibilidad, ¿no? Yo también se lo preguntaba antes. La pregunta es para Talia Sin, y la diferencia que vemos con el original baseado en temporal uso, que permitió los espacios a ser abiertos y los imágenes que vemos ahora, donde el espacio es completamente y en necesidad de aire acondicionamiento, y le pido lo que la propiedad demanda, ¿hay una oportunidad de propiedad para volver a la temporal uso? Sí, como lo imaginaba, ha sido mucho discutido. El problema es que se usan el sitio cada día, 365 días a año, donde antes se leen por seis meses, que es smart, pero ahora porque de la economía y la manera que se cuidan de la empresa, la empresa trabaja y trabaja en Arizona, es muy complicado abandono y no lo que no abandono como lo que no se usan y lo que no es lo que estamos tratando experimentando con, es que ¿hay una manera de acceder a lo que lo que es? No exactamente lo que es, pero lo que es lo que es más o menos de la semana o al menos tres cuartos de la semana que se puede expresar los wonderful dynamic canvas panels que adecuaron mucho a la arquitectura pero también también a la funcional aspecto para la ventilation y así ¿no? ¿Es there a manera que que se funcionan en una manera que es tolerable cuando es hot porque es muy hot como en certain parts de España I know so that you can at least mitigate that to some degree but I don't think it will ever be I don't think they'll ever abandon the place for the four or five months of the year that they should it just is not possible how they use it now maybe in the future but that's not currently how they're thinking of it maybe when they build their visitor center Well la guerra eso ha sido una discusión que se ha tenido y claro la fundación Frank Lloyd Wright utiliza ese edificio como su sede permanente todo el año los empleados viven en Arizona y no se plantean vivir seis meses en Wisconsin y seis meses en Arizona con sus familias etc el reto para ellos es intentar conseguir que por lo menos las condiciones sean tales que durante nueve meses al año se pueda aparecer lo más posible a las condiciones originales o por lo menos recuerde o se consigan los mecanismos de ventilación porque estos paneles de tela que formaban la cubierta no sólo daban una calidad lumínica al espacio muy especial sino que contribuían a la ventilación a la renovación de aire entonces intentar restituir eso por lo menos bueno tantos meses al año como sea posible yo le apunto que a lo mejor bueno si consigue esta estrategia que en otros proyectos han hecho que es cambiar de uso si las oficinas en vez de estar en esos espacios se van un día a un edificio nuevo que haya cerca a lo mejor allí pues por ahí lo consiguen ¿qué mes? ¿tenemos alguna pregunta más para nuestros ponentes? quedó todo dicho todo claro allí tenemos una pregunta bueno lo voy a hacer en español no sé si va a ser muy amplia pero hay tres casos europeos y uno americano y tú al principio dijiste esto del distinto enfoque de la restauración en Estados Unidos y en Europa no sé si claro me gustaría saber si la aproximación a la restauración en Estados Unidos y en Europa si aquí ya somos bastante más controlados estrictos y en Estados Unidos son más libres o como es o como yo creo que es claro puede ser que sea demasiado amplia como pregunta y hable otro debate pero me parece que es súper interesante saber en cada sitio que la pregunta es sobre tres tres europeos estudios y una american estudios de los Estados y si ve entusiasmo que hay un diferencia en términos de preservación y la lista de y la protección de las 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 Tenemos la impresión de que es más regulador. Y nos sentimos que en los Estados Unidos nos sentimos sorprendidos. Se parece que hay más libertad para los owners de los buildings cuando están listados, o en el momento antes de que están listados. No sé si tienen cross-referencias sobre eso. ¿Quién? Es una muy buena pregunta. Yo diría que en los Estados Unidos hay un gran range de cantidad de control que es capable de cuidar de los buildings. Es principalmente local. El único ordenador es la ley, la ley que realmente importa es la ley, porque control de los permitidos. Si es un local, hay más control. Si es un registro de la ley, se llama la ley, There es casi muy poco control si se sirven los de los gobiernos. Si no hay dinero, se introduce al gobierno. Si tienes dinero de los gobiernos del régimen, si es lo que hay en el registro. Y se utilizan lo propio, la ley sea que solo usen la ley de terece algo. Así que no hay mucho control. Es decir, la cuestión de lo que no es cuando hacemos algo, ¿Cómo abordar esto? Y creo que todos hemos tenido una similar discusión. Creo que en mi experiencia en el mundo internacional, y una de las razones que me gusta estar involucrado con estas cosas, es que escuchamos de otras actitudes. Creo que es muy similar, o al menos la approach es similar, y que la actitud es la misma. Y eso todo viene de la Venecia Charter, básicamente, y otras cosas que han estado adecuado en el tiempo, la Bura Charter, que fue mencionada. Y esto es el mundo de la arquitectura, que es nuestro mundo y es la forma de ver las cosas. Y cuando trabajamos, si no es absolutamente necesario, empujamos el cliente a hacer eso, porque creemos que es la forma de lidar con el histórico. Y es la forma de pensar en el que nos parece. ¿Puedo hacer eso? Cuando el arquitecto interviene, la actitud es la misma. O sea, en el momento en que ya hay arquitectos interviniendo en la restauración, la actitud es la misma y se basa en la Carta de Venecia, en la Carta de Burra. Hay un tema con la protección. En Estados Unidos, el órgano que mejor protege los edificios es el municipal, porque es el que da los permisos de edificación. De manera que, si un edificio está catalogado en el ayuntamiento correspondiente, este es el que estará más protegido, porque no conseguirá el permiso de obras si se está saltando criterios patrimoniales. Hay un problema con los edificios que están en el registro nacional, que son patrimonio nacional, pero que escapan al control del ayuntamiento. Cuando son patrimonio nacional, si reciben dinero del gobierno para intervenir en el edificio, están súper protegidos y controlados. Pero si él, paradójicamente, si el propietario con su propio dinero decide intervenir en un edificio que está catalogado a nivel nacional, nadie le va a poner ningún impedimento y puede incluso, prácticamente, derribarlo. Entonces, esta es un poco la paradoja. Por lo tanto, el ideal aspiracional es que los ayuntamientos en Estados Unidos sean los que cataloguen los edificios. de las restricciones. Yo creo que con estas restricciones, son muy ricos, a veces en Europa. Pero también hay algunas posibilidades para encontrar soluciones en spite de estas restricciones. Y eso es, de nuevo, una cuestión de valor. Si todos entienden la valoración de un edificio, y, por ejemplo, en el edificio de Bauhaus, hay estas abiertas abiertas. Y eso no es permitido en Alemania debido a la protección de fuego. Pero todos entienden que no podían cerrar esto con las ruedas. Entonces, es posible encontrar, en una manera creativa, soluciones. y, por ejemplo, esto es un sistema alarmista en el whole building, por ejemplo. Y, por ejemplo, es una cuestión de valor. Si alguien entiende que estas restricciones deben ser interpretadas de una manera creativa. En Europa, a veces, las restricciones son, incluso, demasiadas, demasiado restrictivas, pero siempre se puede acabar consiguiendo, si nos basamos en los valores del edificio, en los valores arquitectónicos, sorteando cuestiones, como ella hacía ahora referencia a la normativa antiincendios, que en el caso de la escalera principal de la Bauhaus en Dessau, que es una escalera abierta, hubiera estado obligada a cerrarla, pero, en conversaciones, digamos, y en la complicidad en la creencia de los valores arquitectónicos, se han podido encontrar soluciones. O sea, que una vez más es la educación y los valores arquitectónicos. ... Yo quería agregar algo. En la misma época en que yo restauré el colegio de Villejuif, un otro arquitecto ha restaurado un colegio de la misma época, pero menos de la segunda clase. Un colegio inscrito a inventario y no classado. Como arquitecto en chef de monumento historico, yo había mucha autoridad y he tenido exigencia y subvenciones del ministro de la Cultura. L'architecto en el otro colegio no había subvenciones, mucho menos autoridades y era contraint de responder a todas las reglas obligatorias de fumar, de calor, de soleil. Y toda la autenticidad del segundo colegio de 1930 fue perdida. Entonces, perdida por perdida, el arquitecto ha creado algo nuevo que fue bastante bien como intervención, pero al final fue otro edificio. Mientras ella intervenía en el instituto que hemos visto, simultáneamente había una intervención de un instituto de 1930 de características similares, pero digamos de categoría algo inferior en su calificación patrimonial, en su nivel de protección. Esto significó que ella, como el edificio era top class, tuvo apoyo o subvención del Ministerio de Cultura y tenía mucha autoridad para intervenir según su criterio restaurador. El arquitecto del otro edificio no tenía esta autoridad, tuvo que cumplir con toda la normativa que ya nos imaginamos, digamos, humos, incendios, salidas de emergencia, bueno, eficiencia energética. Con lo cual, de perdidos al río, decidió hacer un proyecto muy intervencionista, que estuvo bien, de calidad, pero inevitablemente se perdió mucha de la autenticidad original del edificio de 1930. Entonces, se vio obligado, digamos, a tener una intervención arquitectónica en un edificio, pero que no pudo ser de restauración, porque como estaba menos protegido, aunque el arquitecto lo hubiera deseado, no pudo hacerlo porque estuvo sujeto al cumplimiento de tantas normativas que lo hicieron imposible. I just wanted to add and, in fact, thank the organizers, because today we were speaking just about the 20th century buildings, and I think it's a very important message of this meeting, because I think the 20th century architecture has different demands than the architecture from the previous centuries, and therefore I think we need really to educate also our colleagues a lot, how to deal with it, protect it or not, this architecture needs even more work with the renovation processes, much more discussion in the fields, in fact, everywhere, it's a fight, with the fire protection, with the isolation, the buildings really can lose completely their identity, so I think, therefore, it would be good to organize more in a great events like this. Thank you. Agradece, y los demás se adhieren, que hoy hayamos estado hablando especialmente de edificios del siglo XX, del patrimonio del siglo XX, que es especialmente frágil y que necesita de una educación añadida entre nuestros colegas o entre las administraciones, entre los agentes implicados, entre los agentes implicados, porque, bueno, porque tiene que hacer frente a problemáticas desde una materialidad y unas técnicas más frágiles y desde una percepción social también más frágil en la valoración de su sentido patrimonial, ¿no?, para la sociedad, y propone que se hagan más de éstas. Yo quisiera preguntar una cosa al chico, y es en Estados Unidos cómo se propone el aprendizaje sobre restauración monumental, que en Europa ya llevamos años, y en Barcelona un siglo, en Cataluña, restaurando, interviniendo, formando equipos pluridisciplinares en los que hay, pues eso, arquitecto aparejador, historiador del arte, arqueólogo, historiador de no sé qué, en fin, de todo. Nos ha costado mucho imponer toda esta metodología y que se mantenga, pero con que yo no conozco muchos arquitectos restauradores americanos, me parece que es el primero o el segundo, me gustaría saber cuál es la dinámica, dónde se forman, si es en las escuelas de arquitectura, se hacen másteres especializados, y cuando se enfrentan a la restauración monumental, si forman, igualmente, equipos pluridisciplinares. She has a question for the young man. El chico. El chico. Bueno, el young man, joven, el chico, el boy. The boy, she said, exactly. How do you, in the U.S., face the, how are architects trained in monuments restoration? Is it something which is taught in schools? She only knows, she's the first time she's an American architect into restoration. And she wonders if the training is included in the standard curriculum in architecture schools, if there are specialization masters. And then once you are at work, if the teams are based on disciplinarity and several professionals from different fields working together, or how is the thing organized? Big question. Yes, there is specialization. I have a master's degree in historic preservation, as we call it, heritage conservation, which I got before I became an architect. So I studied conservation as a field of itself. It was a two-year master's degree. And then I became, did an architecture degree, which was an additional three and a half years for me, even though I had a university degree in history before. So lots of school. There are quite a few schools that have programs where they have architecture, and then you can have a concentration or a focus on heritage, or a second degree in heritage. So there's lots of different ways to do it. So yes, there's specific training. And of course, in a project, we always have a team. And it's, for us, we like to work with the same people all the time, because we know each other, and we understand the way to think about the project, and we're usually lucky enough to get the client to pay for it, even though they're from different parts of the country sometimes. But it's really important to have the right people, just like on the construction side, when you're building the thing, to get the right people to build it. That I have less control over. But with the team that we try to select, we get people that we know can do it. Specifically, materials conservation, which is a very scientific and detailed discipline. We like to work with people that really understand that well. And engineering, different kinds of engineering, structural engineering, mechanic. We have, of course, the same people who we like to use the ones that understand that a historic building has special needs, and not every engineer understands that. So when we find one who does, we like to work with them again and again. Él personalmente estudió historia, luego hizo un máster en conservación de monumentos y luego estudió arquitectura, pero hay distintas maneras, hay escuelas de arquitectura en Estados Unidos que ya tienen algún programa de intensificación en restauración o que tienen estudios de máster y de especialización después. Entonces, hay distintos recorridos, pero en general existe este máster de especialización en preservación de monumentos. Y en cuanto a los equipos, sí, trabajan en equipo, procuran además trabajar siempre con los mismos en la medida de lo posible y sobre todo si consiguen convencer al cliente, técnicos o expertos especialistas en materiales, por ejemplo, en restauración de materiales o ingenieros, ingenieros estructurales, ingenieros de climatización que sean conscientes de lo que significa trabajar en rehabilitación porque no es lo mismo, no todos, bueno, como aquí. Y sí, trabajan siempre en equipo. No sé si tenemos alguna pregunta más. En tenim una más y ya casi será la última, yo creo. ¿Cómo es importante para todos ustedes el primer análisis y el primer resumen de la historia histórica de la construcción para que obtengan todos los valores importantes, para que obtengan una buena intervención en la construcción y obtengan una buena restauración? La pregunta es, ¿cuán importante es la primera aproximación al edificio y el primer diagnóstico y el primer análisis en el lugar? Entiendo, ¿no? Pero también con los primeros documentos, para conseguir un éxito en la intervención final. La pregunta es para todos ustedes. Para mí, es muy importante cómo estoy muy impresionada con la primera visita. Entonces, yo tengo que añadir también que durante la construcción, es más interesante. Cuando empiezas a limpiar y secarar las cosas, y luego cuando el espacio es abierto, cuando se desmolvimos la walla y se ve cómo el espacio fue primero, y luego descubre lo que está dentro de la construcción, lo que está dentro de la estructura, y luego entiendo lo que entiendes, suerte, cómo se desmolvimos, y el proceso de renovación es lo más desafortunado y lo más, no, lo más inspirado, pero el proyecto cambia todo el tiempo, y tienes que reconsiderar la walla todo el tiempo, si hay que, en un modo, creo que también en la renovación, tenemos que tener los conceptos y luego tienes que re-cuestionarte, si este concepto está todavía en la construcción, y sobreloquen la walla todo el tiempo, y discutir con el equipo y con los colegios, si es posible, esto es siempre muy bueno. La construcción de la construcción es muy importante en el caso de la Bauhaus, porque es este manifesto de construcción, y eso es por eso es el sitio de la construcción de la construcción, y es realmente, realmente importante en ese edificio. Pero durante los años, algo ha sucedido con la construcción, y hay muchas veces muy importantes intervenciones, y así que tenemos en este edificio diversas áreas, y en algunas áreas, la intervención es protegida y es un elemento preservado. Entonces, yo diría que esto siempre debe ser una intervención que encaja bien con la idea de la idea de agua agropia, pero luego puede tener su propio valor. Y eso es un proceso, y nosotros hicimos esta discusión mientras trabajando en esta guayaline para la conservación y preservación de la construcción, y eso fue una gran discusión y por un tiempo que llegamos a ese punto de decir que elementos de la construcción son para preservar y los que no. Y lo más importante es el diseño de la construcción, pero también hay otros elementos que son importantes. Este trabajo es muy difícil. Además, lo explican muy bien ellos. La visita, la primera visita es fundamental, la primera impresión marca enormemente el camino del proyecto, pero la obra también porque de repente se tira un tabique al suelo y aparece el espacio original en toda su plenitud o se hacen unas catas o aparece un nuevo estrato de material que no estaba previsto, que no se sabía, y el proyecto se tiene que modificar y se tiene que adaptar a eso. Y entonces es importante este concepto básico, pero la adaptabilidad a los encuentros afortunados que se producen durante la obra. En la Bauhaus, el lugar, la primera visita, es muy importante. En este caso se añadía el hecho de que el edificio ya había sido alterado, de que hay este proyecto original de Gropius, que hay que restituir o que hay que… Y entonces aquí sí que tiene que haber como un poco más de diálogo entre las impresiones del lugar y la parte intelectual de la recuperación de una idea o de un manifesto de arquitectura por parte de Gropius, y este compromiso con cómo respetar este momento tan importante de la intervención del 76 también, cuando se recupera esta vidriera. y más o menos creo que he dicho eso. Yo quería agregar algo, porque el más grande problema es que nosotros, en Francia, de fixar muy rápido un budget. Y hay una gran experiencia para decir que hay un budget aproximativo, 10% en más o menos, y las estudias van a costar 10% de trabajos. Y con este budget hay que hacer funcionar, hay que tener un objetivo y llegamos a hacer un plan drástico. Eso tiene mucha razón. Hay un problema que hay que dar un presupuesto enseguida. El cliente enseguida quiere marcar un presupuesto. Y este presupuesto, que se necesita mucha experiencia para poderlo acertar, pero en ese te vas a tener que quedar un 10% arriba, un 10% abajo, y lo mismo respecto a los honorarios del arquitecto, hay que dar unos honorarios sin saber realmente todas las sorpresas que te vas a encontrar en la obra. Y dentro de esos honorarios, 10% arriba, 10% abajo, se van a tener que quedar. Y esto obliga en ocasiones a tomar decisiones drásticas en el proyecto, que quizá no son las que, si hubiera libertad económica absoluta, se hubieran tomado. El inicial research es crucial para el entendimiento de la construcción. Y lo que se trata de 20th century que es diferente de los años, de 19th century, si estás muy lucky, tienes un drawings, pero no hay que ni un foto, o un foto. Tenemos la problematía de la misma de mucho información, Entonces, es un tema de asegurarse de que se encuentran la información correcta. Entonces, es importante en el principio, y luego, cuando se encuentran la construcción, luego se encuentran las conexiones, y siempre se preocupa a preguntar. Como dije, eso fue perfecto. Siempre hay que preguntar su propia idea y asegurarse de que es correcto. El documento es el documento. El documento es el documento. Así que, eso se pone en cuenta mientras haces las decisiones, y incluso durante los trabajos, empiezas a ver cosas y decir, oh, no esperábamos eso, o eso es diferente de lo que pensábamos, o lo que sea, y tienes que preparar para ajustar a eso. Sí, la primera impresión es importante, es esencial, pero especialmente con el patrimonio del siglo XX, nos encontramos, algo del XIX tiene dibujos originales, a lo mejor, a lo mejor hay alguna foto, pero en el patrimonio del siglo XX, tenemos a veces, bueno, una avalancha de información, de planos, de planos a veces contradictorios, de fotografías, de fotografías también a veces que dan lecturas distintas, y esto es algo con lo que hay que trabajar cuando se interviene en el patrimonio del siglo XX, que es específico y distinto de patrimonio de siglos anteriores. Y sí, por supuesto, durante la obra a veces hay que recuestionarse ideas propias, decisiones asumidas en la frase de proyecto que se ven cuestionadas por el devenir de la obra, por los encuentros y hay que estar preparado para gestionarlo y para fluir con el edificio. ¿Qué tal que ha sido? Yo, señores y señores, creo que lo dejamos aquí. Bueno, si hay alguna pregunta... No, muy bien. ¿Las senyores volen hacer una cluenda? Poder, sí, ¿no?, porque yo soy convidada aquí. Muchas gracias a todos y disculpeu-me por mi papel intérpreta. Fue súper bien. Bueno, me agradezco. Ana, muchísimas gracias porque nos has hecho una feina brillante. y